Se han planificado unas actividades y adaptaciones con el Seguro. Hoy día estamos aquí en la Corte Constitucional para presentar una petición. Una petición, la Corte Constitucional, algunos procesos que necesitamos de que se revise o se presente desde el Estado en que nosotros especialmente buscamos la verdad. El pueblo ecuatoriano tiene que conocer la verdad. Lo cual la petición se manifiesta en la desclasificación de documentos reservados porque ustedes saben que hay algunos documentos desde el Estado que tienen de manera reservada y creo que es importante la Corte Constitucional tope esta acción importante y esperamos que nuestra petición sea acogida en bien del pueblo ecuatoriano, que son garantes de las leyes, de las normas aquí en el Ecuador. Bueno, y además hoy se fundó la Asociación de Víctimas del Paro Nacional. ¿Cuáles son las primeras acciones que emprenderá esta institución? Estas son las primeras acciones que estamos haciendo. Hoy hemos, digo, fundado o hemos creado la Asociación de Víctimas del Paro Nacional en el mes de octubre del presente año. Esto nos va a permitir fortalecer y llevar acciones legales con mayor fuerza. Porque no podemos llevar individualmente porque eso va a ser muy complicado y lo cual con la petición de los hermanos, de los fallecidos, de las autoridades de nuestras bases y también llevando o acogiéndonos en los debidos procesos, hemos creado esta asociación y creo que para nosotros va a ser importante. Y al mismo tiempo, no es solamente para los heridos o para los fallecidos, sino en términos generales, diríamos, de los familiares, de los dirigentes que hoy estamos siendo perseguidos, criminalizados. Nuestros dirigentes de la provincia, hasta nuestros abogados que están llevando este proceso han sido amenazados. Los medios comunitarios que están en este proceso, lo cual no podemos dejar por alto y es por eso que hemos creado esta asociación que nos va a permitir trabajar con mayor fortaleza. Jaime, la canalla también ha llevado un requisito que es de modo de... Tenías que mirarlo. Sí, yo creo que tenemos casi el mismo estadística que dio la Defensoría del Pueblo y creo que eso es importante. Tenemos nueve asesinados, más de mil trescientos, creo, detenidos y más de mil cuantos heridos, de entre ellos casi cuarenta hermanos que perdieron los ojos. ¿Con lesiones permanentes? Sí, lesiones permanentes y que nunca se recuperaron, nunca van a recuperar de lo que han perdido. Y más de trescientos hermanos con heridas graves, y eso es preocupante y es por eso que estamos llevando este proceso. También decirlo de que el Ecuador tiene que conocer, como digo, y es por eso que estamos pidiendo esta acción o esta petición para que la Corte Constitucional garantice estos procesos para que el Estado nos demuestre cuántos recursos invirtieron en esta acción. Porque sabemos también de que las armas letales, las bombas lagrimógenas también fueron transportadas de otros países. Conocemos. Y yo creo que eso el Estado tiene que conocerla. Y claro, tenemos, y yo creo que no estamos hablando por hablar, y eso tenemos que tener firmeza con lo que estamos diciendo, no como dice la ministra, que nunca hubo muertos, que no hubo heridos, que no sé cuántos. No estamos para mentir al Estado ecuatoriano. Aquí los pueblos, especialmente el pueblo ecuatoriano, quienes nos levantamos, esta paralización o esta movilización no fue de un dirigente, tenemos que entenderla eso. No fue del movimiento indígena, sino de todos los sectores. Y es por eso que estamos entre todos aquí, no estamos solamente los indígenas. Aquí en esta asociación no está solamente indígenas, están todos y todas. Y así es que nosotros vamos a avanzar y vamos a demostrar al país de que todos tenemos la capacidad de demostrar con documentos, con pruebas, y eso es lo que vamos a hacer. Y agradecemos a nuestros medios comunitarios quienes nos ayudaron a obtener toda esta información. Jaime, y bueno, además de la petición que van a hacerla en pocos minutos, ¿cuál le va a ser también el acompañamiento? Porque vemos que están personas que vivan, familiares y fallecidos. ¿Cuáles también serán estas otras peticiones? Mire, por eso están aquí los hermanos, los familiares, los hijos de los fallecidos, las viudas, de todos estos procesos, yo digo, de violaciones de derechos humanos, están todos los hermanos, para que no digan que solamente estamos los dirigentes, o para que no digan que estamos mintiendo. Por eso queremos que escuchen directamente las palabras de nuestros hermanos heridos, de los familiares fallecidos o asesinados, para que ellos digan la verdad, cómo es lo que vivieron. Ustedes saben que también hubo detenidos sin debido proceso, y jóvenes y adolescentes declarados de terroristas. Y la fiscalía bajó el nivel del delito, del terrorismo, que hubo solamente, tendríamos paralización de bienes públicos. O sea que eso quiere decir que nunca hubo terrorismo. ¿Y cómo así nos acusan los dirigentes de que somos terroristas? Porque el Estado no ha llevado ningún debido proceso. Las que nos notifican, las que están haciendo la inteligencia de las investigaciones, son los mismos policías. O sea, no hay garantías necesarias. Y es por eso que estamos presentando esta petición para que la Corte Constitucional emita el procedimiento para que se abran esos procesos y para que haya mayor legitimidad en los Estados Unidos. ¿Seguiremos avanzando? Por eso. Si aquí no nos escuchan, pues tendremos que ir a las Cortes Internacionales. Y creo que todos los tenemos, porque el informe que emite las Naciones Unidas es favorable. Que hubo, si hubo uso excesivo de la fuerza y también otras instancias de aquí mismo, de la Defensoría del Pueblo, igual emiten la misma información. Eso quiere decir, el pueblo, más allá de eso, nosotros vivimos eso. Y los medios comunitarios, los medios, otros, los jóvenes, todos, los estudiantes médicos que hicieron este apoyo humanitario, lo conocen y lo sienten hasta hoy y lo sentimos, lo que pasó. Y no podemos negarlo a eso. Claro que sí. Debería investigarse además porque usted sabe que también hubo una acusación de vulneración de derechos de los mujeres, ¿no? Por parte de la mujer y la mujer. Así es. Y por eso estamos aquí y no nos vamos a callar. Si no nos vamos a callar, gastaremos el último acto de la Corte Constitucional. Las cárceles que nacimos lleven, la cárcel que no está remota. Nosotros no vamos a abandonar nuestro país. Estamos aquí, estamos aquí. El pueblo ecuatoriano nos apoya. Estamos aquí. Listo, Jaime, le agradezco mucho. Gracias. Un minuto de silencio. Toda una vida de combate. Los muertos de manos caídos de combate. Ni un minuto de silencio. Toda una vida de combate. Gracias. 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 ¡Viva Jaime Vargas! ¡Viva! ¡Viva! Para romper el hielo, dí. ¡Viva! 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 ¡Ahí está muerto! ¡Viva! 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 ¡Más! ¡Más! ¡Cállate a ganas! ¡Que viva la Conalle! ¡Que viva! ¡Que viva la justicia! ¡Que viva! ¡Que viva la organización popular! ¡Que viva! ¡Que viva el reino abogado! ¡Que viva! ¡Abajo! 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 ¡Fueron los homicidios! ¡Fueron! ¡Fueron los homicidios! ¡Que viva! ¡Fueron los homicidios! ¡Fueron! Gracias, compás. Gracias. Gracias. importante para el país. Hoy hemos presentado una petición. Y lo que habíamos ya informado en la hora de la mañana, esperamos de que nos respondan favorablemente. Nosotros seguiremos avanzando por ese camino de lucha de resistencia. No nos vamos a callar, como habíamos dicho. Y nadie nos va a hacer callar. Estaremos en todos los niveles, en todas las instancias. Así no quieran que entremos en estos edificios del pueblo. Ya porque están aquí se creen dueños. El pueblo es el dueño y tenemos que entrar cuando sea necesaria. Y así tiene que ser. Y así es que esperamos de que haya justicia para todo el pueblo ecuatoriano. Y así es que, hermanos, lo único que voy a pedir es unidad en la familia y nuestras comunidades. no caigamos en la trampa del gobierno. Porque hoy nos quieren engañar con agujitas, con pala, con una libra de arroba, de balanceado. Con eso nos quieren engañar. Ya no somos, hermanos indígenas, de esos que piensan que todavía seguimos pensando así. Somos campesinos, somos hombres y mujeres del barrio, somos pueblos y nacionalidades que estamos organizados. y tenemos toda la capacidad de demostrar la verdad que quiere el país. Y si aquí no nos escuchan, pues, tendremos que subir más allá. Las cortes internacionales allá nos verán. Y no nos vamos a callar, como les digo. Así nos pongan barreras, así nos pongan trampas, donde sea, estaremos, compañeros. Cuenten con nuestro apoyo, con la CONAIE, con toda su dirigencia y toda su estructura. Ustedes saben que ayer es que se ha aprobado la ley. Dicen que todos estamos contentos. Todos dicen que estamos felices. Hermanos, la CONAIE siempre ha venido defendiendo los derechos. Y vamos a defender nuestros derechos colectivos. pero, compañeros, nos preocupa. Mientras el Lenín estaba allá en Europa, como les decía, que en Ecuador no hay violaciones de derechos humanos. Que allá todos estamos bien. Todos estamos bien. Compañeros. Allá han puesto así, Vargas asesino. Ayme Vargas, ¿a quién mató? Nadie. La policía fue asesina. ¿Quién asesinó? La policía. Ayme Vargas, ¿estaba armado? No. ¿El pueblo estaba armado? No. ¿El pueblo tenía bombas lagrimógenas? No. ¿El pueblo tenía que perdigones, granadas, nada, nada nosotros o simplemente con nuestras voces, con nuestras banderas de unidad? Eso es lo que hemos venido haciendo. Hoy, hermanos, el pueblo ecuatoriano se ha levantado, se ha despertado América Latina, todos y todas, todos los pueblos indígenas del mundo se ha despertado y juntos vamos a cambiar el país que queremos, compañeros. Así es que no caigamos en las mentiras, en en mensajes que nos quieren hacer confundir, compañeros. Utilicemos nuestros medios comunitarios, digitales, con ellos vamos a hacer un trabajo para que todo lo que queremos, compañeros, salga bien. Gracias, hermanos, por este por este compromiso, por esta unidad. estamos con ustedes, en cada familia, en cada uno de ustedes, como les dije, en cada familia donde hemos sido afectados, en cada familia del pueblo ecuatoriano, estamos con ustedes. Así es que, hermanos, muchas gracias. así nos lleven en la cárcel, así nos asesinen, nuestras voces seguirán siendo más fuertes. Nos quieren hacer como hicieron a nuestros abuelos, como lo descuartizaron al Tupac Amaro, así nos quieren hacer. Pero estamos preparados, compañeros, con la inteligencia. Ahí está la constitución, están los tratados internacionales, con eso nos vamos a defender. No están solos. El camino está atrasado, hermanos. Juntos caminemos. Juntos, estando así juntos, hermanos, tendremos más fuerza. Como dijo un sabio, el tigre atrapa al San Nino cuando está solo, pero cuando está en grupo nunca. Así es que, hermanos, es el momento de unidad. Como les digo, gracias, Luisa, gracias a las dirigentes de mujeres, a la vicepresidenta Icuarrunari, Katy, abogado, Lenín, Carlos, ¿qué más? Mario Melo, Luis Guamán, que a veces, hermanos, han amanecido haciendo el trabajo. Sábado y domingo han estado trabajando. Demos un fuerte aplauso a ese equipo. también gracias de Unidas, de Unidas Grande, ahí está Leónia Grande, nuestro expresidente de la Conalle, que siempre está con nosotros, acompañando a la juventud, y eso es importante. Sí, gracias a ustedes, a los medios de comunicación. Gracias a todos que a todas. Muchas gracias. ¡Viva Jaime Vargas! ¡Viva! ¡Viva la Asociación de Víctimas de Inocencio Tucumbi! ¡Viva! 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 Gracias a ustedes. Ya está llegando ya la avión.